Hola gente, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo la reseña de este libro. En catalán lo podéis encontrar bajo el nombre de la princesa de Jade y en castellano bajo el nombre de la princesa de Jade. Está escrito por Coyabáis y la verdad es que yo no lo sabía, me lo comentó ella misma, esta es la primera novela que ella escribió. Entonces, bueno, me hizo gracia, no sé, una chorrada, pero me hizo gracia. Recibió el premio Néstor Luján de novela histórica, que es importante porque también nos habla un poco de la veracidad de lo que vamos a encontrar, de los hechos que vamos a encontrar en la historia. Os leo el resumen y os explico qué me ha parecido. Es el año 551 d.C. cuando el emperador Justiniano, por deseos expresos de su mujer moribunda, la emperatriz Teodora, organiza una expedición a la China para descubrir el secreto más venguardado del Oriente. Para esta delicada misión, el emperador escogerá a los hombres más capaces e idóneos para su imperio. Dos monjes nestorianos, un tejedor de Corinto y su hijo serán los que tendrán que viajar desde Constantinople hasta el sur de China para apoderarse a cualquier precio del secreto de la seda. Tres mujeres de diferentes orígenes, culturas y religiones marcarán el destino de los expedicionarios. Una historia de contrastes llena de aventuras que habla del amor, el riesgo y la superación. Bueno, primero de nada os voy a hablar de la narrativa. La narrativa de esta historia, cuando la empezamos, a mí, de los libros que he leído de Coya, este, que es el tercero, me dio la impresión de ser más dinámico que ninguno de los anteriores. Posiblemente porque está escrito en presente y arroja como un... Venga, vamos a la aventura. Porque lo leí muchísimo, sobre todo, la primera parte del libro, en plan novela de aventuras. Porque tenemos esta banda de gente tan dispares, porque aparte del tejedor y su hijo, se le va a unir un amigo del hijo, que es un herrero. También va a ir dos monjes y también va a ir un grupo de soldados para protegerlos. Habrán traductores... O sea, hay más gente de la que el resumen habla. Y bueno, van a la aventura, van a cruzar desde Constantinople, por órdenes de, como se ha dicho aquí, del emperador Justiniano, van hasta la China para descubrir el secreto de la seda. Entonces, es como eso, como una novela de aventuras. Van cruzando diferentes paisajes, se van sorprendiendo de las cosas que encuentran, de las diferentes maneras que tiene la gente de vivir. Todo eso a mí me gustó muchísimo, porque más de una ocasión te hacen reflexionar, ¿no? De que todos somos humanos, todos vivimos de maneras diferentes. Y qué fácil sería todo si nosotros nos aprendiéramos incluso a respetar, ¿no? Y a lo mejor no puedes compartir una creencia que otra persona profesa, ya sea religiosa, ya sea espiritual, ya sea de manera de vivir, de lo que sea. Pero bueno, al menos respetarla y dejar que cada persona haga la suya, ¿vale? Mientras no hagas daño a nadie. Y eso me ha gustado muchísimo. Tengo que decir que hacia la mitad del libro, a mí se me empezó a hacer un poco pesado. ¿Por qué? Porque hacia la mitad del libro, cuando ya llegan a China, me da la impresión de que la narrativa se para. O sea, van pasando cosas, pero a mí me costó mucho leerlo, porque pasaba páginas y me daba la impresión de que habíamos perdido ese ritmo tan dinámico del principio. A mí se me arrastró un poquito la acción cuando están en China. Pienso personalmente, y no quiero ofrender a la autora ni a nadie, de que a lo mejor si se hubieran acortado un poco los hechos, el libro habría vuelto a ganar el dinamismo, porque después, bueno, pasan unas cosas y vuelve a recuperarlo. O sea, a lo mejor la idea era hacer como una especie de laguna de paz ahí en China cuando llegan, pero a mí se me hizo un poco cuesta arriba. Finalmente me ha gustado muchísimo como el libro termina. Este ya lo leeréis, es un final como abierto. Nosotros hemos seguido a estos personajes durante un trayecto y nos los dejamos cuando ellos continúan su trayecto. Me ha gustado muchísimo ver la evolución de ciertos personajes. Ahora vamos a por los personajes. Hay personajes que empiezan el libro siendo súper buenos, súper temperados, súper centrados, y acaban el libro siendo todo lo contrario. Y nos encontramos, por ejemplo, al joven Urián, que es el hijo del tejedor, que empieza siendo un poquito pues un chico que sueña con aventuras, que quiere hacer la suya en el mundo, y cuando acaba el libro pues nos lo encontramos súper centrados. Me ha gustado muchísimo ver esa evolución de los personajes, como hay personajes que son más jóvenes, que salen al mundo verdes, por decirlo así, y ver cómo la historia que van viviendo en las páginas de este libro los va cambiando, los va haciendo madurar, los va haciendo crecer, y van encontrando su lugar en el mundo y van forjando sus personalidades. Eso me ha gustado muchísimo. Y la idea que se repite más de una vez en el libro, que cuando viajas a otro lugar y te bañas en otras culturas, en otras cosas, pues todo eso hace crecer tu horizonte. Hay quien dice, y yo estoy de acuerdo, que si no te mueves del sitio donde has nacido, no hablas con otras personas, no ves el mundo desde otros de estos, pues tu mundo se queda muy pequeño. En cambio, cuando viajas y cuando conoces gente de otras culturas y tal, y hablas con ellos, pues te abren los horizontes. Y yo creo que es algo que no vamos a encontrar en este libro, que a todos los personajes, ya sea el monje que es más anciano, que también se mantiene bastante firme con su carácter, pero también va dando esas dosis de sabiduría, y va viendo cómo hay otros dioses, y se plantea que todos los dioses son el mismo, pero con diferentes nombres y tal, que tendríamos que aceptar las cosas. No sé, o sea, hay personajes que se mantienen así, pero hay otros personajes que este viaje les hace crecer, hay otros que los destruye, ya veréis. Y una verdad es que me ha gustado muchísimo, hay un personaje femenino que se llama Najá, que a mí particularmente me ha encantado. O sea, hay tres personajes femeninos, nos encontramos a Teodora, la mujer que empezó su vida siendo una prostituta, trabajando en burdeles y acabó siendo la emperadora de Roma. Nos vamos a encontrar a esta Najá, que es una mujer que huye de un pasado, que se adivina, nos explica cosas, pero no tenemos al 100% contado, y se acaba encontrando con este grupo de gente, y es una mujer de un carácter de armas tomar, a mí me ha encantado, o sea, la vida también le ha repartido palos, y ella se ha forjado un carácter que me parece el mejor personaje de todo el libro. Y eso que sí que es de los principales, pero secundario, ¿sabes? Me ha encantado. Y luego nos vamos a encontrar con Yu, que es la chica de la tapa, que la tapa, por cierto, es preciosa, que a mí ha sido el personaje que menos me ha llamado, posiblemente porque su historia no me ha acabado de fluir. No porque no esté bien explicada, pero simplemente porque es un personaje que no he conectado con ella. Así como he conectado con Najá, que me ha parecido una chispa de fuego que lo prende todo, me ha parecido el mejor personaje de todo el libro, ya lo he dicho, esta Yu a mí se me queda un poco... Seguramente después tendrá mucho que contar cuando se cierran las páginas del libro, estoy convencida con ese final. Yo la verdad es que os lo recomiendo muchísimo. Si os gustan los libros de Coyabáis, pienso que os va a gustar. Si os gustan los libros en plan expedicionarios, que van de un punto del mundo a otro para encontrar algún secreto, en este caso es el de la seda. Porque Teodora le encantaba la seda y la que tenían en Constantinoble no era tan buena como la de la China. Y como hay problemas de comercio, con... creo que es Bizancio, que no les deja llegar bien la seda y tal, pues deciden ir a buscar la seda de Oriente para así poder ellas vestirse a la moda. Las mujeres siendo mujeres. Y eso ha sonado como muy... Bueno, el caso es que van a descubrir un secreto y descubren varios secretos, no solo el de la seda. Descubren el valor de alguno de ellos, descubren las fuerzas de otros, descubren muchísimas cosas. Creo que es un libro también de autodescubrimiento, de crecimiento de los personajes. Yo creo que si os gustan este tipo de aventuras, os va a gustar. Echadle un vistazo. La verdad es que son poquitas páginas, son unas 400 páginas y se lee la mar de bien. Sí, es cierto, he dicho que en un punto del libro, cuando llegué a China, a mí se me ha hecho más pesado porque pienso que la acción no fluía tanto. Pero en conjunto es un libro que la verdad me alegro muchísimo de haberlo leído y me ha gustado. Tres de cinco estrellas, o sea, no está nada mal. Venga, gracias por verme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!